hey hola qué tal amigos cómo están todos muy bien bueno yo soy año el winner y este es mi canal y bueno ahora en este vídeo les voy a enseñar cómo agarrar el formato número 38 primero tenemos que ponernos el atuendo de vendetta tenemos que ir a la plataforma que está más al norte del cielo así que les voy a enseñar la ubicación bueno amigos la ubicación exacta de su white debe estar por alguno de sus lugares puede estar aquí puede estar de este lado puede estar aquí en este lugar bueno es en esta plataforma puede estar aquí arriba puede estar ahí adentro puede estar ahí arriba en el tancofre pues bueno amigos si les ha gustado el vídeo denle like suscríbanse al canal recuerden que yo soy Miguel Wiener y nos vemos en un siguiente vídeo chao chau